Hola, soy Carlos Javier Mendoza Escobedo, investigador titular del Instituto de Ingeniería desde hace 45 años. Mi actividad principal está relacionada con las estructuras de concreto y particularmente la tecnología de este material. Para lo cual necesitamos emplear las instalaciones que tenemos del Instituto de Laboratorio para el estudio de los componentes del concreto, de su comportamiento tanto en estado plástico como en estado endurecido, así como su aplicación en estructuras fabricadas con este material y reforzadas con acero metálico. Nuestra actividad está orientada a apoyar a la industria de la construcción en todos los problemas que pudieran relacionarse con estas estructuras de concreto y que requieran de alguna evaluación particular para la aplicación específica de que estén necesitando apoyo. Nuestras actividades han estado orientadas a grandes obras de ingeniería. Actualmente estamos participando tanto en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el nuevo aeropuerto, como en el drenaje profundo y también en los diferentes drenajes que se están realizando, tanto el TEO del túnel emisor oriente como el túnel emisor poniente. También hemos participado en las instalaciones de las líneas de metro en sus diferentes versiones, tanto subterráneas como aéreas. La actividad orientada a estas actividades de apoyar a la industria de la construcción, pues está en aprovechar lo mejor posible las particularidades de los materiales que necesitan estas obras. Y de esta manera, pues usar óptimamente sus capacidades, sus características y de alguna manera, pues esto impacta en los costos de las obras realizadas con ellos. Estamos abiertos a las necesidades de la industria en medio tanto nacional como internacional y que nuestras posibilidades de instalaciones nos permiten tener un amplio campo de aplicaciones en el uso del concreto reforzado. Gracias por ver el video.